Música Aquí estás, debemos mover Completamente vacía la ciudad de Cajamarca Lo queremos a continuación Es como si habría desaparecido Toda la gente Toda la gente Y solamente Vemos aquí las calles vacías Algunos carros transitando nada más Estamos ante la Universidad Nacida de Cajamarca La Universidad Nacional Vemos el Gran Capacñán por allá También algunos carros que van transitando Algunos colectivos que también Estamos viviendo este día Así que Esto es lo que se vive en esta pandemia mundial Coronavirus Que ha Traído a esto Nuestro país Está en estado de emergencia Sí, vamos Todavía Podemos transitar Podemos caminar Aquí en Cajamarca Todavía no hay ningún caso De esta pandemia Pero estamos alertados Todo el país Como vemos aquí Claramente Sí Pasía esta vía Que era muy transitada Esta vía nos lleva Al buonario Como es Baños del Inca Sí Donde muchos turistas Transitaban Esto ya es Como Si la gente Ya es Aparecido Así Que seamos con estas imágenes Espero que la compartan Espero que Comente Aparte Apareciendo a Dios Oyendo a que somos cristianos Que la vida de Cristo está cerca Y que sea la vida de nuestro Dios Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en ti